Aquí está siempre la información más útil de la televisión en Miami, y aquí el objetivo es ayudarte a ahorrar dinero, a tener tranquilidad, y el hombre que es experto en esa combinación es el presidente de Univista Insurance, llegó mi amigo Iván Herrera, ¿cómo estamos Iván? ¿Cómo andamos, Beto? ¿Ustedes cómo están? Bien, tú elegante como siempre, eso hay que decir. Óyeme, y qué interesante como constantemente la gente nos manda cositas, nos manda preguntas, porque el tema, el seguro es un tema difícil para mucha gente, ¿no? Ahora fíjate, te voy con esta pregunta si tú me lo permites Iván, pues fíjate lo que dice, yo manejaba 20 millas diarias y de vuelta al trabajo, ahora no llego a eso porque estoy trabajando desde mi casa, llamé a mi seguro y no me quisieron bajar la póliza, dice que será cuando renueve, ¿no es cierto que si se maneja menos se paga menos? Pregunta Marisol de Kendall. Marisol está en el escenario en que se encuentran muchas personas aquí, no solamente en el sur de la Florida, pero en el país completo, y no tiene que esperar a que se renueve, puede cotizarlo de nuevo con cualquier otra compañía, nosotros en Univista tenemos una gama de más de 50 compañías de automóviles que aseguran automóviles y podemos buscar precios. Hay personas que tienen en cuenta la cantidad de millas que se manejan, hay compañías que tienen en cuenta esto y hay compañías que no lo tienen en cuenta. Yo le recomiendo a ella que, aunque no sea con nosotros, que cotice, que busque mejor precio porque la oportunidad de ahorrar sí la tiene, si está manejando menos, sí la va a tener. Ok, o sea que definitivamente lo que hay que hacer es empatarse con una de estas compañías que te toman en cuenta que estás manejando menos. Si llama nuestro número lo va a tener toda la compañía. Claro, porque es esta comparación que hace Univista donde te hacen el traje a la medida, como dices tú Iván, y donde están pendientes de decir, ok, cuál es tu situación, mucha gente hemos hablado de teenager en la casa, de persona mayor en la casa, o sea, como que cada historia es bien única de la persona. Lo puede comenzar a ella misma también en la aplicación si ella quiere. La aplicación ha sido un éxito, por cierto Iván, porque mucha gente me ha dicho, oye, la verdad es que buenísima la aplicación, se maneja muy fácil con la habilidad que siempre nos dices tú de hablar con un agente cuando uno quiera, no es que ahora tienes la aplicación y no hablas con nadie. No, 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 eso nunca va a faltar. Exactamente, así que es ese trato personal de Univista, es ese traje a la medida que siempre promete Iván, y es esa tranquilidad que te da Univista Insurance cuando lo llamas al 305-508-9575-305, 508-9575, creo que hemos encontrado tranquilidad para Marisol y para ti que vas a llamar a Univista Insurance, Iván, gracias como siempre, Iván Herrera, presidente de Univista Insurance, y nosotros seguimos con mucho más aquí en el News Café.